Las personas que tengan prejuicios sin conocer a las personas con discapacidad les diría que conocieran a esas personas porque todas las personas que tenemos discapacidad nos esforzamos al máximo. Hace unos meses aprobé un examen, una oposición para personas con discapacidad para tener un trabajo como ordenanza en los ministerios de la Comunidad de Madrid y estuvo bien y me sorprendí que hubiera aprobado bien, muy contenta. Al principio cuando hice el examen estaba nerviosa porque no sabía cómo me iba a salir cuando salí del examen sabía que había aprobado todas las preguntas y muy bien. Ahora mismo trabajo en un edificio del Ministerio de Defensa que está en Moncloa y estoy en la zona donde se hacen las tarjetas para viudas y huérfanos de militares. Mis funciones son triturar papeles, coger el teléfono y en una aplicación informática pasar los datos de las personas que piden las tarjetas. Ahora mismo estoy contenta por haber superado la oposición y de tener un trabajo y muy bien.